Hola, hola, hola a todos, que tal estáis, grandullones, y bienvenido al mundo de ira. Bueno amigos, lo importante de esto es que vamos a hacer lo que es la convergencia para sacar otro raíl más. La verdad es que no es fácil, no es fácil sacar los raíles, os pide muchas misiones, os pide muchas cosas. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a plantear la cosa, vamos a verlo. Vale, tenemos aquí la convergencia de Venus. Y ahí nos pone todo lo que necesitamos, ya lo hemos hecho casi todo y entramos. Hay que hacer todas las misiones y abrir la convergencia. No es complicado, amigo, no es complicado, reitero, no es complicado. Es fácil, no es muy difícil de hacer, lo único que pasa es que es muy pejillera, tío. Y ahora hay que volverla a otra de nuevo. Y no hay más. Y no hay más que hacer, no hay nada más que hacer, y es lo que hay. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? El saludo bien de los Reyes de Fanares y un espectro de Rino. Venga, vamos a reventarlo. Vale, y ahí nos pone lo que nos da, lo que recibimos, las pistolas de la mierda, los restos y 5.000 proyectos. Bueno, cada vez que esto podemos más, más arriba nos pone. Vale, punto lleno. Y ahora, le va a volar. Reventado, reventado el pez. Vale, ahí está. Vale, vamos a activar los Reyes. Recuerda que si no activamos Reyes, no podemos montar la brecha del vacío. Ahora lo digo ya de antemano, amigo. Es lo complicado de esto. Es la rutina, y es, digamos, lo que ya tenemos hecho. No es cierto, como entiendo esta parte, no es la comprensión de los días. Y vamos entrando como si fuera a dirección paralela. Dimecimiento de parques, dirección de parques, dirección de parques, no es complicado. Y ya, misión completada, ya está hecho, no es difícil, pum, y ya está, no hay más. Bueno, amigos, si alguien quiere comentar el vídeo, lo podéis comentar. Si alguien quiere pedir información, se le dará en la milla de lo posible. Lo antes. Si alguien se quiere enganchar a mi canal, siempre hay lugar, amigos, siempre, siempre. Pero, por favor, no os calléis. No os calléis nunca. Hablar, comentar, preguntar, lo que haga falta. Y se hace, amigos, y esto es lo que hay. Bueno, así que, ¡hasta otra, grandullones!